Argentina para todos ustedes Hasta donde dé el corazón Hasta donde dé el cerebro ¡Fruñelo! ¡Ponque el huevo en el bocalón! ¡Estás un paro general! Revolución en la plaza central La crisis nos inundará a favor ¡Argentina! Tus hijos ya no pueden pasar ¡Argentina! Tus hijos me tiran el pan Intentan sobrevivir Trabajo no hay en el país Piensan en los abogos puras Los cerdos en las tiradas ¡Argentina! ¡Argentina! Tus hijos ya no pueden pasar ¡Argentina! Tus hijos me tiran el pan Que se escucha bien fuerte en la Casa Rosada ¡Ey! 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 Nos muestra su falsedad ¡Los malditos que gobiernan! 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 ¡Belito Juárez! ¡Belito Juárez! ¡Belito Juárez! ¡Gracias! 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 Estamos en el paso de la ciudad Junto de neles que nos quieren ahogar En el pantano cruz de la violencia Llega el momento para soportar El turno abierto tenemos que luchar Contra los que generan la demencia ¡Gracias! 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 Dejando en ti las ideas de la corrupción Y el dolor De la corrupción Y el dolor Productor De tu impaciencia ¡Gracias! 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 No solamente los cielos que le habrán en el pantano cruel Llega el momento para aportar el nuevo tormento Tenemos que luchar contra los que generan la demencia No utiliza tu fuerza para vencer A quienes día tras día ocultan la luz Expandidas ideas de la producción y el dolor En un punto de vista por la luz No se hable en el tornillo Especialmente el dolor No se hable en el tornillo No se hable en el tornillo No se hable en el tornillo En el tornillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!